de lunes a viernes tú vas a el ring con boxeo colombia radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional boxeo colombia radio director marco pérez y 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 muy buenas tardes tengan todos muy buenas noches tengan todos yo y qué tarde sé cuando uno lo distraen por ahí y bienvenidos una vez más a boxeo de colombia podcast en esta nueva emisión hoy lunes con peleas importantes una pelea que me gustó mucho este fin de semana jose pedraza molina una pelea bien interesante que eso lo vamos a comentar ahora también tenemos a danny román rival de juan carlos payano que van a pelear en con erico este fin de semana en esa gran pelea donde está el banana rosario dos dominicanos peleando y bueno eso es lo que vamos a hablar esta noche nuestras redes sociales en facebook twitter y en youtube boxeo de colombia en nuestra página de nuestro instagram boxeo de colombia guión bajo nuestra página web triple w punto boxeo de colombia punto com boxeo de colombia podcast es dirigido por este servidor marco pérez zapata con la asistencia periodística de jeffrey almarales y rolando amaya como siempre nuestra pregunta cancho al hígado hoy va a estar candente porque hoy le toca a rolando cuando le toca a rolando le toca la cosa buena eso uno no sabe que va a pasar con ese pregunta el gancho al hígado entonces lo importante que usted esté aquí comparta este programa tiene que compartirlo apenas que usted vea no sea egoísta y lo comparte para llegar a mucha más gente de la que queremos para que se entere de este deporte que es tan lindo y que tantas glorias nos ha dado nos ha dado mucha gloria y muchas satisfacciones en el boxeo entonces yo aquí en este lugar en miami con ganas ya de irme este 8 de octubre ya me quedan dos semanas para hacer mi primer cubrimiento estoy que ya me cojo el avión y nuestros colegas en barranquilla en santander jeffrey bienvenido a boxeo de colombia ¿cómo vas? marco saludos feliz lunes feliz inicio de semana para usted para rolando por supuesto para las personas que nos están viendo en estos momentos en bdc podcast así es rolando bienvenido a boxeo de colombia hoy los tengo diferentes ¿ves? los tengo más de frente los tengo veo las expresiones de rostro cuando yo digo algo que no le gusta y me voy a dar cuenta entonces bienvenido rolando a boxeo de colombia ¿cómo vamos? hola marco buenas noches para usted para jeffrey para todas las personas que se conectan a esta hora con todos nosotros a bdc podcast y vamos bien preparados para el inicio de semana a puro boxeo así es un programa que yo digo jeffrey lo primero que vamos a hablar de jose pedraza yo digo un boxeador un boxeador que está quitando ese tema entre tú aunque él no es viejo pero ha tenido poleas importantes y buenas batallas a sus 31 32 años ha quitado ese mito o esa esa lógica de entre tú más en frente más te vas volviendo bulto o te vas volviendo más con ganas no de boxear pedraza hizo un boxeo extraordinario pedraza yo creo que es de esos boxeadores que entre más viejo se pone mejor un estilo que completamente yo digo que yo digo que este estilo de él es un estilo que cambió en las 140 libras yo no sé si se lo aprendió a Lomachenko no sé si lo aprendió a Manipaqueado pero tiene un ese estilo donde yo digo y yo pensaba lo mismo jeffrey pensaba lo mismo en la pelea anterior que si se iba a cansar que si iba a tener fondo para poder bailar como bailó hubo un comentario malo negativo de él en esta semana y dijo es que el mexicano estaba de número 23 en el ranking pero yo digo puede estar en el 23 pero a mí me pareció Molino un buen boxeador lo que pasa es que pedraza cambió un estilo de boxeo completamente diferente jeffrey a mí realmente me gustó no me sorprendió pedraza pedraza es un boxeador que desde que viene peleando continuamente está mostrando un muy buen nivel no solo en esta pelea sino en pasadas independiente del rival usted sabe cuando un boxeador está en buen nivel o no está en buen nivel independiente del rival vuelvo y digo sí hay que medirlo con rivales que están en el top 5 para ver si puede ser campeón mundial pero de que pedraza está en un muy buen nivel yo creo que eso es indiscutible incluso es el mejor nivel que le he visto en los últimos años pedraza enfrentó a un rival al que le robó el apodo porque es que a Javier Molina le dicen el intocable y para mí el intocable pues es pedraza como siempre lo es el sniper el sniper no es un boxeador noqueador el sniper no es un boxeador que se para en el centro del ring intercambiar el sniper no es un boxeador que te va a deslumbrar muy frecuentemente con golpes de poder pero es un boxeador al que es muy difícil alcanzar por su gran movilidad de piernas por su gran movilidad de cinturas también pero sobre todo en esos pies que pedraza nunca deja de mover en toda la pelea y que cuando los deja de mover se va el pedraza que nosotros conocemos pero frecuentemente nosotros vemos como pedraza recorta el ring como pedraza se mueve con pasos laterales y yo creo que esa es la clave que está llevando nuevamente a José Pedraza a posicionarse entre los grandes de las 140 libras yo pienso que vamos a ver muy pronto a un pedraza peleando por un título mundial no creo que este año no creo que el alcance pero por la pelea que vi contra Molina no me sorprendería que veríamos a un nuevo pedraza luchando nuevamente este año contra un rival de categoría a mí Molina me parece un muy buen rival a mí también lo superó pedraza no hay nada que hacer de mayor categoría pedraza pero me parece que lució bien lució bien el puertorriqueño creo que lo vamos a ver nuevamente en el ring antes de que termine este 2020 y nada más que decir una buena victoria de pedraza por cartones de 99-91 y dos cartones de 98-92 sí, sí a mí como te decía a mí no es que no me haya sorprendido en esta pelea Jeffrey sino que él me está sorprendiendo en las peleas que está haciendo a un nivel porque Collazo tampoco no era malo te digo o sea a mí me está sorprendiendo que en vez de ir bajando va subiendo y un estilo de pelea que lo cambió completamente es un pedraza completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver nosotros entonces de ahí donde parte creo la importancia de lo que él dijo finalizando la pelea y yo digo Rolando tú hiciste la nota y yo digo es que lo merece merece realmente que le dé la oportunidad Rolando si Marco precisamente también antes de agregar toda la opinión me quedo hago un aporte a lo que dice Jeffrey donde el sniper Pedraza dijo que precisamente por eso le decían el sniper y más que por ser inalcanzable el sniper es el que espera el momento preciso y golpea perdón tira sus golpes y pega y eso fue lo que mostró la noche de sábado contra Molina oxidador inteligente Pedraza que esperó cualquier momento y lo supo atacar lo supo llevar contra las cuerdas incluso se supo alejar supo mantener la distancia y supo encontrar el momento preciso y justamente como bien lo dijo Pedraza ya es como el momento adecuado para una pelea contra Taylor o contra Ramírez si se puede ya pues es necesario es justo para él o si no pues buscar una revancha contra José Cepeda porque él bien lo dijo ya quiero demostrar cómo son las cosas por así decirlo que de pronto pude haber tenido una mala noche y quiero dejar todo claro en que puedo vencerlo y puedo derrotarlo entonces Pedraza tuvo una gran actuación sin deslumbrar a mayor nivel porque obviamente Molina también fue un boxeador interesante que para mí lo puso en aprietos el primer y segundo round más o menos pero pues nada del otro mundo y Pedraza lo supo llevar lo supo atacar y finalmente pues terminó quedándose con una importante victoria en los 140 libras sí Jeffrey yo creo que Pedraza tiene esa rasquiñita si quiere quitar esa rasquiñita con lo que perdió con Cepeda se puede dar esa 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 pelea si ojo si pasa este viernes con Iván Baranchín porque la tiene difícil Cepeda este fin de semana lo más importante es que Pedraza se lució bien se está metiendo en la 140 libras gusta la televisión gusta gusta a la gente gusta a todos y por qué no se le puede dar la oportunidad de título mundial ojo si hubiese terminado la pelea en el noveno asalto décimo asalto en el décimo perdón que se le fue por minutos se le fue por segundos Molina porque ya lo tenía noqueado yo creo que él no se dio cuenta de lo lastimado que tenía que estaba perdón y que lo dejó pasar y se le fue esa pelea ese en ese momento pero sin duda para mí un punto número 10 a mí sí me sorprende Jeffrey por el estilo que está haciendo quizás no por el rival que tuvo pero a mí sí me puede se puede llamar que está rompiendo esa lógica de que el boxeador ya viejo pierde su calidad y no y para mí él mira se está metiendo entre los grandes Jeffrey para concluir qué tiene por ahí sí no a ver dos cositas la primera es que Pedraza no es viejo 31 años sí Pedraza tiene para segundos y terceros aires claro Pedraza está en pleno apajosa te digo no te digo de vejez te digo en experiencia en boxeo porque él ha peleado con grandes ha tenido peleas importantes pero es que está en ese punto en donde puede combinar juventud con experiencia y eso juega un punto a favor vea lo otro que tengo para decir que no es nada relacionado con la pelea es una queja contra usted ¿cómo así que no nos vemos en el programa? ¿cómo así que no nos vemos? ah ya ya ¿cómo así? ah ok sí estoy viendo no pero bien una queja es que como no vio la tecnología lo estoy volviendo loco a todos los los que están ahí lo estoy volviendo hasta mí hasta mí hasta mí me sorprendió no pero es que cuando uno se queda el fin de semana en la casa hay que trabajar y hay que poner las luces hay que poner las cámaras tenemos tres cámaras cinco luces hombre que para usted que más quiere este es un podcast de lujo y más que estamos estrenando ya página web entra a www.boxeadecolombia.com para que usted vea la belleza de página eso es ojo no se vaya a copiar por favor porque si usted se copia da pena no se copie hombre no se copie que da pena hombre pero bueno Jeffrey quiero hablar cosas positivas cosas lindas hoy porque quiero hoy estoy que me boxeo estoy que peleo pero a lo bien en lo que es el boxeo porque me queda una semana y media Jeffrey después de mi cumpleaños el 5 de octubre que acepto cualquier cosa 100 dolaritos 200 dolaritos lo que sea para irme para Las Vegas porque voy a estar en una gira bien grande Arizona Las Vegas Arizona Los Ángeles y no se voy a estar como 12 días por allá y entonces hay que hacer historia en este descubrimiento desde que yo yo se lo digo desde que yo entrevisto al ganador de Lomachenko y Tofio Mó López lo entrevisto ahí me voy a quedar a hacer una carpa lo que sea pero que ese es el momento histórico de esa gran pelea pero bueno segunda pelea Jeffrey sabes que a mi este Ramírez sabemos que Robertsi Ramírez este cubano este cubano que desafortunadamente perdió en su primer asalto yo lo vi a él en Argentina y siempre lo dije yo vi en Argentina a él lo conocí en Argentina y yo dije este boxeador es completamente sin desmeritar ojo porque no quiero que desmeriten que digan esto y que lo tomen a otro lado contrario porque a veces uno habla y lo critican cierta parte de fanáticos porque yo lo voy a decir el fanático cubano es diferente al fanático puertorriqueño como es diferente al fanático mexicano como es diferente al fanático colombiano entonces hay que a veces luchar con ese tema y uno medirse con las expresiones pero para mi concepto Ramírez es de estos boxeadores Jeffrey estos boxeadores que son diferentemente diferente a un estilo cubano que nosotros estamos acostumbrados a ver le gusta el tú a tú le gusta la pelea le gusta enfrentar a rivales donde este rival Caraballo no era un rival clase A pero tampoco no lo dejó trabajar entonces se pudo ver bien un Ramírez que buscó el cuerpo le pegaron asimiló golpe y lo fue pegando pegando se le fue un cierto momento el knockout porque ya lo tenía lastimado como en el quinto pero le dio miedo no sé si no supo rematarlo y su primera pelea en los ocho asaltos vamos a ver ya un momento de Ramírez creo que le pueden tirar ahorita un título intercontinental un título de estos latinos con diez asaltos porque ya hizo ocho asaltos y mostró jerarquía me gustó como pelea y el estilo de pelea señores yo se los digo el estilo de pelea no cambia el estilo de pelea va a ser igual tú puedes trabajar mucho en el gimnasio pero el estilo de Robeisi a mí me gusta y es un estilo elegante fajador no sé ustedes qué dicen muchachos Jeffrey hombre qué le digo yo a ver no es que no no es que vaya en contra viva con usted pero es que yo pienso que usted le está tirando demasiadas flores no flores si no hay que decirlo porque Robeisi está bien está bien Robeisi y pelea muy bien y superó a Félix Caravaggio rival que también había bailado Shakur Stevenson pero a ver yo a Robeisi le veo todavía muchísimas cosas por corregir sobre todo en la defensa a mí Robeisi me parece un muy buen boxeador y me parece un muy buen prospecto todavía pero para que Robeisi sea realidad yo creo que le faltan tres escalones yo nunca le he dicho Jeffrey que es realidad yo lo que le estoy diciendo es que es un estilo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver a los cubanos porque es estilo diferente estilo como como Dortico un estilo como como de estos pocos boxeadores que existen cubanos que pelean o sea eso es donde yo me trato donde lo que le trato de explicar donde este Ramírez es un boxeador donde yo sé que le falta mucho pero lo van puliendo poco a poco pero ese estilo no se lo van a cambiar ese estilo va a vender mucho ve lo que se lo digo zurdo y va a vender mucho me va a recordar un casamayor en esos viejos tiempos al cepillo ahora Robeisi Robeisi 126 126 esa es una categoría de la que se adueñó Top Run hace muchísimo tiempo entonces va a tener en el futuro va a tener muchísimas posibilidades pero para mí para mí Marco tiene que mejorar Robeisi lo hizo bien pero tiene que mejorar le queda mucho camino y sobre todo quitarse el miedo un poco cuando ya va a rematar pero bueno pero el estilo yo me te digo el estilo que gusta y es importante recibió un par de palos y asimiló y se quedó Rolando yo no sé yo no sé a veces Jeffrey yo no sé por qué se vuelve tan exigente yo creo que él tuvo profesores en su colegio no sé o en su bachillerato que yo no sé cómo yo no sé usted diga Rolando no pero es que cuando usted lo promueve Top Run usted tiene que ser mejor que todos porque es que Top Run se lo va a vender Top Run se lo va a poner y Top Run se lo va a vender pero uno sabe que le hace falta al cubano pero en estilo está sobresaliendo defiéndame Rolando defiéndame habla diga algo hombre y estoy escuchando a un hombre que le está tirando flores a un estilo de pelea o sea está pintándome usted pajaritos en el aire y eso no es cierto porque a Roel si le falta yo se lo digo yo le digo un cuento ojo que Ramírez no supera a Shakura Stevenson ojo con eso yo se lo digo cuidado no lo supera ojo que no lo supera lo supera en el estilo de pelea porque porque Shakura Stevenson le voy a decir algo Shakura Stevenson es campeón y es una calidad pero de un boxeador que venda está difícil la cosa un momento Shakura Stevenson hoy está cinco pisos más arriba que Roel sí cuidado lo puede pasar yo no digo que está Ramírez igualito que Shakura Stevenson pero cuidado lo pasa en cualquier momento cuidado se afianza al estilo de lo que tenemos y cuidado lo enfrentan los dos ojo con eso ojo con eso Marco tiene que pasar dos años un añito un añito más o menos más o menos un añito vamos a ver vamos a ver Ronaldo pero que usted diga algo Rolando que le pasa hombre yo solo dejo que ustedes discutan y solucionen y limen las perezas yo en este punto puedo estar de acuerdo con Jeffrey porque si a mí me patrocina Top Rank yo tengo que darla toda tengo que lucir tengo que sí estar al máximo y viendo aquí incluso el historial de pelea de Ramírez ya es su cuarta pelea en este año y ganó pues no tan destacadamente porque estuve viendo apartes también y recibió y tiene que obviamente mejorar su defensa y si usted dice que que un año máximo por ahí para enfrentarlo contra Shakur Stevenson puede recibir mucho castigo y no puede ser tan favorable para él hay que manejarlo con calma apenas tiene 26 años es su sexta pelea como profesional entonces vamos poco a poco con Roeisi yo sé que poco a poco pero es que yo es que no le quiero tirar pajaritos en el aire ni le quiero decir cosas que no pero es que el estilo de pelea lo hace diferente a todos los cubanos no a todos para no generalizar pero sí es lo que estamos acostumbrados a ver es diferente a un Lara bueno es igual a un Ugaz igual en estilo en el puño en la televisión lo que vende ahí es lo que yo me trato de decirle muchachos que puede puede ganar mucho el estilo de Roeisi y los fanáticos se pueden ir más por Roeisi que Shakur Stevenson porque sabemos que Shakur Stevenson cuando recibe golpe se pone los patines y se va entonces eso es donde yo le trato donde yo le trato de decir muchachos entonces hay que hay que seguir puliéndolo hay que seguir puliéndolo claro en toda su carrera quien ha maltratado a Stevenson no es que no se ha dejado no se ha dejado se pone los patines y no ha enfrentado y no ha enfrentado a un rival que digamos bueno Stevenson lo está entrenando no lo está entrenando pero por lo menos lo guía ahí de vez en cuando uno de las mejores defensas del mundo claro por eso mismo Floyd Mayweather ahora Andre Ward y Andre Ward también pero y usted no me va a decir que está en desacuerdo Andre Ward es el gerente que es otra cosa sí sí usted no me va a decir que está en desacuerdo con Stevenson cuando me ha defendido de por vida Floyd Mayweather no 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 para nada no para mí para mí para mí Floyd Mayweather es el mejor pero es que es que lo que pasa es que no comparemos a Floyd Mayweather con Shakur Stevenson la única pelea escúcheme escúcheme la única pelea que yo vi con Shakur Stevenson que se iba a medio fajar era con el pitufo Díaz y cuando el pitufo le dio se puso los patines y se fue son boxeadores que no venden Jeffrey con el tiempo la televisión se va a aburrir de ellos si no se convierte en una figura grande ¿entiendes? más figura es lo que yo le digo ¿qué hacía Mayweather cuando le pegaban? pero lo que pasa es que no compara Mayweather Mayweather pasaba más golpes cuando le pegaban pasaba él no corría él pasaba golpes que era diferente es que son dos cosas diferentes la clave de Mayweather estaba en esa guardia rara que yo nunca he podido se me hará que se ponía de lado y hacía así claro para que no me toque la mejor guardia ningún boxeador ningún boxeador la ha superado sí pero entonces Shakur Stevenson guardando proporciones es muy parecido a Mayweather en ese sentido de que no le gusta tanto el encontrón sino que él se resguarda más y yo no veo por qué ese estilo no pueda vender es más me parece un bastante interesante ahora usted no me venga a estar echando contra la gente porque usted dice que yo los estoy comparando no señor yo no he comparado a nadie ni más faltaba ni me estoy volviendo loco yo no sé a usted qué le pasó el fin de semana no 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 mire lo que dice no he leído completamente a Carlos Carlos Andrés Patarriña dice Marco quieres decir que Rubén es diferente a Shakur y otros boxeadores en dos años Rubén se noquea escucha yo ni siquiera lo he leído pero escucha viste ni siquiera lo he leído dice en dos años Rubén se noquea a Shakur y a quien esté por medio ajusten el camino abran pero pero de que será una estrella es seguro va para adelante no huye ahí está por algo esos son los seguidores esos son los seguidores dice Javier Pérez lució bien pero Steven pero con Steven no puede bueno Javier tiene su su indicación Marcelo dice Marcelo Marcelo Falcón dice Falcón Carlos Andrés Patarriña dice saludo señor Marco que noticia hay de Rivas y Escandón estamos en eso Escandón está buscando pelea y Rivas está ahí esperando recuperarse con su con su lesión que tenía mire Carlos fue el que hizo el comentario primero que en dos años lo noqueaba yo para hablar de que en dos años alguien noquea a alguien yo tengo que ser bruto y yo con eso no voy si usted me dice si usted me dice que te comió Jeffrey te comió te comió Jeffrey sé que Stevenson hoy está aquí y Robaysi Ramírez está aquí y que en dos años Robaysi va a hacer esto usted me está diciendo para mí sí Jeffrey yo le voy a decir que sí de aquí dos años le voy a decir que ya sabes por qué por el estilo de pelea va a cansar a la gente solamente existió un Floyd Mayweather Shakur Stevenson va a cansar va a cansar a la gente cuando empiece la televisión y empieza a decirle ahora porque porque está jovencito y eso pero cuando le peguen su apretón a un boxeador mexicano puro para adelante y que la meta duro él no ha peleado con nadie Shakur Stevenson le regalaron ese título mundial Jeffrey se lo regalaron seamos seamos conscientes me está dejando hablar porque no me está dejando yo no estoy metiendo qué obsesión tiene usted con Mayweather yo estoy diciendo que Stevenson hoy es mucho más que Robaysi Ramírez claro eso sí claro claro no podemos saber eso ¿sabe por qué? porque Stevenson tampoco ha llegado al techo entonces Robaysi en dos años va a ser mucho mejor va a ser una figura seguramente será campeón mundial pero no sabemos si va a ser mejor que Stevenson y no diga usted que le regalaron el campeonato mundial ¿con quién peleó? ¿con quién peleó? ¿se lo acomodaron? Marco Marco pero es que es una categoría es una categoría en donde lo había dejado vacante Oscar Valdés en la misma compañía puso a uno de su misma compañía es decir el título no ha salido de las manos de Top Rank y es bien es una categoría que tiene muchos exponentes y Shakur Stevenson en algún momento va a tocar enfrentarlos pero no lo crucifique porque Shakur Stevenson creo incluso que es más joven que Robert entonces si hablamos de Shakur Stevenson puede crecer más sí puede crecer más pero de que va a ponerse los patines se los pone eso sí le digo yo pero bueno yo le estoy hablando es que yo le estoy hablando de gusto de gustos a la televisión a los fanáticos eso es lo que le estoy diciendo eso de gusto donde venda más mira aquí por aquí Farid Silvera dice son dos estilos muy diferentes en Flo no es fajador Carlos Lar de Paterdina Shakur Shakur manos de plastilina dicen otra cosa Shakur Stevenson pega pega más mi hija pega más mi hija que yo yo le he puesto que me pegue un puño a mi hija y pega más que Shakur Stevenson pero bueno eso es de gusto yo lo que sí veo es que Jeffrey está defendiendo a un boxeador que el estilo de él no le gusta porque Floyd Mayweather no le gusta a Floyd Mayweather pero le gusta Shakur Stevenson yo hablo porque usted no lee todos los comentarios ya lo estoy leyendo todo yo si leo a Ulises tranquilo Ulises dice Shakur es mucho mejor que Robay bueno Ulises claro eso es lo bonito de este programa que usted puede hablar lo que usted quiere y es respetable yo le digo yo le digo en un futuro vocísticamente y quizás que la televisión va a querer más hacer negocio con Robay que con Shakur Stevenson eso es todo por seguro y la televisión la que manda ojo ojo que no se lo alcanza y lo pasa ojo con eso pero bueno señoras y señores nos vamos a nuestro primer corte comercial concluimos Shakur Stevenson está bien a mí me gustó Robay si le falta mucho los muchachos dicen que le falta mucho ambiótame estoy de acuerdo que le hace falta mucho la defensa manejar mal los tiempos estar más calmado para noquear porque eso te lo trae la experiencia cuando tú tienes una derrota quizás psicológicamente la tienes ahí activa pero bueno no hay que darle ni no estoy tirando flores pero pero Robay dice Romírez peleó bien señoras y señores nos vamos para nuestro primer corte comercial aquí en Boxeo de Colombia para que Jeffrey se tome algo para el calmante Rolando nunca se desanime nunca se descompone yo si me descompongo estoy tomándome una cervecita aquí que no le puedo decir el nombre porque no y regresamos a Boxeo de Colombia porque consultoría de servicios urbanos SAS e Interam somos empresas orientadas a la prestación de servicios de consultorías en los esquemas de servicios públicos urbanos en todas sus modalidades semaforización detección electrónica circuito cerrado de televisión alumbrado público y amoblamiento urbano siete años en el mercado de toda Colombia garantizan nuestros servicios consultoría de servicios urbanos SAS e Interam estamos ubicados en la carrera 53 número 80198 oficina 308 teléfono 386 1810 consultoría de servicios urbanos e Interam trabajando por una mejor barranquilla desde 1984 estamos constantemente renovando y optimizando nuestras ventanas la calidad óptica y la resistencia de nuestro vidrio logrando productos competitivos y responsables con el medio ambiente trabajamos con una sola visión calidad nuestra fábrica de más de 260 mil metros cuadrados está ubicada en la punta norte de Suramérica en Barranquilla Colombia tres compañías integradas en una sola mega planta para proveer al continente americano y al mundo con el poder de la calidad quédate en casa y comparte con tu familia un delicioso almuerzo preparado con el amor y la dedicación del hogar restaurante en mi cabaña que lleva hasta la puerta de tu casa el más variado y exquisito menú para que mantengas protegido de tus seres queridos que tal una carne de res pollo pescado cerdo vamos a coche nuestra puerta va desde 10 mil besitos y según el sector el domicilio puede ser totalmente gratis atendemos en toda Barranquilla llámanos teléfonos 333 55 44 y celular 301 212 2579 restaurante en mi cabaña sorprende a quien más quieres con nosotros disponibles para todas las fechas especiales aparta el tuyo ya banda tu canasta llena de amor y de amistad llama donde mi mi love donde serás atendido con los mejores precios llama y ordena para ese ser querido para ese amor o para esa amistad cualquier que sea el motivo pero llama donde mi mi love aparta el tuyo no te quedes atrás llama al 300 842 5293 y mi love y llena ese amor con detalles señor y regresamos a boxeo de colombia podcast hoy ya estamos estrenando página usted entre boxeo de colombia.com nuevo diseño nuevo estilo no se copie no se copie no se copie porque si se copia yo ya sabe sea único pero bueno yo le voy a decir algo Jeffrey también se viene la tienda ya tenemos ya abrimos el instagram de las tiendas se vienen los pocillos se vienen las camisetas estamos trabajando en otro estilo pronto ya oh hoy ya los guantes Jeffrey de mundo boxing están en un gimnasio porque vamos a ser nosotros los distribuidores en compañía con Pedro Díaz de los guantes y todo lo que tiene que ver con lo que es los implementos de boxeo vamos a competir con un mercado no competir cada quien tiene yo creo que cada persona compra lo que él quiera pero ya están en un gimnasio donde ya es y porra allá usted lo puede ver ya vamos a empezar por ahí después nos vamos para Bogotá Medellín donde sea pero boxeo de Colombia está en unión en compañía con Pedro Díaz el dueño de mundo boxing que pronto tendrá los guantes también su diseño de boxeo de Colombia porque sería chévere boxeo de Colombia con mundo boxing y pronto ya pronto pronto en un par de semanas ya estaremos vendiendo gorras y pocillos en nuestra página de Instagram ya existe pero no se la quiero mostrar porque está todavía feita hay que mostrarle las cosas con excelencia entonces usted va a la página compra su pocillo compra su gorra le damos la cuenta del banco nos hace transferencia y nosotros le mandamos el pocillo la gorra a donde usted esté chévere y así también a mí no me gusta decir esa palabra nos ayuda usted tiene lo que merece la marca de boxeo de Colombia y así poco a poco vamos creciendo para darle a usted lo bonito de nosotros y que usted también esté con nosotros en este trabajo y que luzca en cualquier departamento de Colombia que chévere mira esto de boxeo de Colombia boxeo de Colombia porque tiene que estar integrado con nosotros lo más importante también que comparta y que también se suscriba a nuestro canal de YouTube que es boxeo de Colombia canal de YouTube boxeo de Colombia Jeffrey esta mañana vi una foto por ahí en el en el Instagram ya rumbo a la ciudad de Conérico Dani Román son gente humilde gente que yo digo son gente del boxeo la gente del boxeo es linda y son gente que son trabajadores y uno dice y vamos matando esa lógica que dicen que el boxeador tiene que pasar trabajo que tiene que ser de bajos recursos que tiene que tener tal cosa que tiene que ser pobrecito que tiene que andar con zapatos rotos todo ese estilo que la gente ya sabemos la que dicen eso que sufran tienen que ser campeones y yo digo yo me puse a pensar esta mañana Jeffrey que le hace falta a Dani Román si lo tiene todo vivió en Los Ángeles su padre trabajador tiene una casa grande sus padres se lo dieron todo que él lo hace ser boxeador entonces eso no va conmigo de que tú tienes que pasar necesidad para tú convertirte en un campeonato en un campeón mundial estuvimos hablando con él no sé si tú quieres aportar algo antes de la entrevista pero yo vi una pelea importante entre Dani Román y Payano tú qué dices a mí a mí Román es un boxeador que me gusta mucho más allá de que haya perdido sus cetros contra Badaliev a mí me gusta mucho Román en el estilo me parece un boxeador explosivo de lo mejor que podemos encontrar en las 122 libras que se va aprendiendo ojo porque ya está Luis Neri ya está Payano y hay boxeadores que se van uniendo esa división de las 122 libras saltando de las 118 ahí en algún momento va a llegar Inouye más temprano que tarde va a llegar Inouye y me parece que es una división bastante atractiva y este sábado vamos a tener una muy buena pelea ojalá que no llegue Inouye porque se acaba todo se acaba se acaba la 122 libras porque Inouye el monstruo tú Rolando dime ya descansamos ya yo me tomé mi sorbito de cervecita ya Jeffrey se tomó lo suyo usted no se preocupe que usted está tranquilo ¿cómo ve esa pelea entre Payano y Dani Román? hombre Marco después de verlos a ustedes discutir y maras perezas aquí en los comerciales la pelea entre Román y Payano va a ser una buena pelea una pelea atractiva vamos a ver con qué llega Payano en esta nueva división de peso para él y pues también recordar que ambos vienen de una derrota entonces va a ser importante cómo logran asemejarla y asumirla y precisamente pues vamos a ver con qué viene también Román que es un buen boxeador un boxeador que se trabaja en el ring entonces esperar a ver qué nos traen ambos este sábado porque show va a haber va a haber show garantizado este sábado así es bueno pero vamos estaba en el aeropuerto y usted sabe que boxeador de colombia siempre está en vivo y en directo en la contra remoto y ahí nos atendió estamos con su entrenador González y Dani Román aquí en boxeador de colombia podcast se me fue la entrevista la entrevista oh my god la entrevista pero aquí está la entrevista esto es cuando uno tiene muchas cosas ahí está esa es la entrevista bueno ahora estamos conectados con el señor Eddie González entrenador de Dani Román rumbo ya a la pelea contra Juan Carlos Payano señor Eddie bienvenido a boxeador de colombia como vas bueno muchas gracias por tenerlo en tu programa y todo bien especialmente aquí sentados en el aeropuerto para viajar a Tenerife y llevar a Dani para su pelea contra Payano así es uno entra en la expectativa sabemos que Dani pasó por un mal momento en esa derrota ahora antes de la pandemia cómo ve a Dani cómo ve a Dani para enfrentar a un boxeador con bastante experiencia como es Payano pero también debutando en la 122 libras que no está usualmente él peleando bueno mira Daniel se prepara conciencia como siempre sabemos que vamos con un peleador experimentado pero igualmente Daniel ya es un veterano también en el deporte y pues qué te puedo decir creo que ha enfrentado diferentes estilos y no creo que en esta pelea se vaya a complicar la pandemia la pandemia primera pelea de Dani la primera salida de ustedes no sé si la suya cómo toman esto el boxeo sin público porque a veces este boxeo se complica sin público pues sí mira es un poco extraño ¿no? porque el boxeador tanto como en el equipo estamos acostumbrados a la adrenalina de la gente y transmite esa energía positiva ya sea positiva o negativa para sus peleadores en este caso pues hemos mentalizado a Daniel para que se vaya a enfrentar a un payano en una pelea sin público su mentalmente va preparado en eso también es un boxeador payano te pelea la larga te pelea la corta ¿cómo ustedes van a contrarrestar eso? porque es una pelea interesante para mí pues es una pelea muy interesante entre dos entre dos boxeadores que están buscando lo suyo sí, sí estamos perfectamente mentalizados en el estilo de payano sabemos que pelea las diferentes distancias pero igualmente trajimos los pareos adecuados para asimilar a los tipos de pelea trajimos peleadores fuertes peleadores rápidos peleadores que pelean adentro peleadores que pelean a la distancia entonces estamos preparados para lo que tenga payano perfecto muchas gracias muchas gracias por su tiempo sí, cómo no te paso Daniel claro que sí gracias Dani ¿cómo estás? bueno, bien 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 que bueno bienvenido a boxeador de Colombia ¿cómo vas? ¿cómo va todo? todo bien vamos ahorita preparándonos para el camino a Connecticut y llegar al al lugar donde nos vamos a quedar pero todo bien gracias a Dios Dani expectativa con el tema este te vemos con la máscara dentro el tapabocas dentro de un aeropuerto ¿qué sensación estás tomando? porque es que nunca había pasado esto y ir a una pelea con todos estos requisitos de higiene ¿cómo la tomas? pues tenemos que hacer lo posible para cuidarnos tratar de prevenir que nos llegue este virus y haciendo lo posible para evitarlo pero donde estamos pues cada cada tiempo usando la máscara pero estamos estamos bien gracias a Dios así es metiéndonos en la pelea Payano un boxeador con experiencia yo sé que tú tienes experiencia pero es un boxeador que también le queda lo último porque pasándote pasándote a ti ya él tiene 35 años va por un título interino de la Asociación Mundial de Boxeo pasándote a ti él llega pero si tú lo 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 logras parar yo creo que ya definitivamente Payano se va a retiro si Payano pues viene de de perder igual como yo viene bien preparado igual yo y un peleador de calidad y vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a ganar no hay otra opción yo sé que él viene con todo y yo voy a ver voy con todo igual y vamos si es posible nos vamos a robar uno aprende mucho de las derrotas que aprendiste Dani de la derrota aquí en Florida en Miami después de todo esto de este invicto que tú tenías haber sido derrotado que aprendiste de eso no dejaré la decisión no dejaré la decisión a los jueces si si se apriete aprende uno mucho más en la derrota le ponemos más atención a los errores y hicimos los ajustes que teníamos que hacer hicimos la buena preparación para esta pelea y vamos al 100% tú eres un boxeador hacia adelante siempre peleando y buscando el link fight Payano a veces entra el link fight pero más te boxea ¿qué preparación tienes para eso? hiciste un plan A un plan B me imagino a lo que trajera Payano oh sí sí nosotros nos preparamos a conciencia preparamos los parreos adecuados boxeadores bajadores vamos listos para los que vaya a presentar Payano así es Dani muchas gracias por tu tiempo aquí en Boxeo de Colombia muchas gracias y un saludo a todo Colombia así es muchas gracias sí señoras y señores estaba Dani Román ves por ahí estoy leyendo un comentario que dice José de la Cruz Zúñiga Díaz dice Marco pero la gran mayoría sale de los extractos más bajos pero es que no tiene que ser pobre sino que ningún joven hijo de gente adinerada se mete a un ring a darse piña con otro boxeador de mil en uno lo que pasa José es que nosotros estábamos hablando del tema este del sacrificio que los promotores y los manejadores a veces piensan que tienen que los boxeadores pasar trabajo y les cortan muchas cosas para que ellos pasen trabajo por ejemplo que no tengan comida en la nevera de su casa de eso me refería no me refería de que un hijo rico se va a meter piñazo por ejemplo este Dani Román no es que sea rico pero no le hace falta nada tiene comida tiene casa tiene carro tiene todo lo que los juguetes de la vida y el tipo es un boxeador y le gusta darse piñazo el asunto es como la mentalidad de ese promotor se refiere al boxeo colombiano donde yo donde yo me trato de explicar que le quitan cosas y le aguantan cosas porque tiene que sufrir porque si no no se puede coronar campeón mundial que es algo estúpido eso es de los tiempos UPA pero bueno Jeffrey como lo ves a Dani yo creo que esa pelea se va por decisión unánime decisión dividida porque ahí van a haber muchos pero muchos golpes Jeffrey si ya entrar a analizar el detalle ya es cuestión de más tiempo de otro programa pero como le dije antes de la entrevista a mi me parece que va a ser una muy buena pelea ojalá no me defrauden porque estoy esperando con muchas expectativas es más con mayores expectativas de lo que he esperado una pelea normal en este 2020 que han sido muy pocas las peleas por el tema de la pandemia pero esta pelea la estoy esperando mucho a pesar de que no es ni eliminatorio oficial ni título mundial ni mucho menos me parece que va a ser muy atractiva Rolando ¿cómo la ves? ¿cómo viste a Dani? hombre Marco pues a Dani se le ve seguro vamos a ver cómo estará confiado dice que ha trabajado mucho y que le quedó incluso de experiencia su pelea anterior que tiene que darle así osito en el ring y no dejar el espacio para que los jueces descalifiquen su pelea porque se inquitan y pues le cometan un error y salga perdiendo contra Payano entonces cuestión de esperar lo que dije antes si va a haber un espectáculo va a haber show van a haber golpes Payano tampoco está pues pintado en la pared y vamos a ver qué traen ambos así es Jeffrey yo aquí en esta pelea del sábado va a ser en pay per view o sea yo para poder ver esa pelea tengo que pagar 80 dolaritos facilito son 3 por 8 24 240 mil pesos 250 mil pesos para ver la pelea ustedes se la ven seguro en ESPN o Golden no sé por dónde va la pelea Jeffrey ustedes la tienen pero yo hoy inventé algo no inventé algo sino que ya está inventado descubrió descubrí algo y entonces una cosa que se llama allá la tengo mire ya se llama que no la veo tanto se llama ahí la tengo se llama Fire TV Stick resulta y acontece que con ese aparatico no es nada ilegal ni nada usted se afilia paga 60 dólares al año y me puedo ver todas las peleas por el mundo o sea puedo ver todos los partidos de Chelsea puedo ver los partidos de James puedo ver los partidos de tal pin, pam, pam toda esa cosa la puedo ver por ahí porque es que aquí la televisión es muy cara entonces no voy a poder ver pero señoras y señores hemos concluido nuestro programa de Boxeo de Colombia podcast ahora se viene lo más no lo más importante pero una de las cosas nosotros siempre hacemos una pregunta finalizando el programa que no tiene nada que ver con Boxeo ojo somos tres hombres pero esto cabe aplica mujer hombre hombre mujer como la reina esa hombre con hombre con la reina no me acuerdo de una reina que dijo eso hombre con aquí no importa nosotros el amor es tan grande señoras y señores que aquí nosotros no discriminamos a nadie entonces usted la toma como usted quiera si usted la coge para su novio si es novio o novio novia o novia novia o novia usted la toma como usted quiera pero esta pregunta no tiene nada que ver con vosotros sino para que usted aprenda como que de pronto está pasando por este problema entonces de pronto lo podemos ayudar o de pronto lo podemos estar así entiende entonces dice mira Mauro de California dice gancho al hígado gancho ya está esperando el gancho al hígado dice siempre presente mi gente desde Florida Valle mala entonces viene ahora señoras y señores vamos primero a ponerle gancho al hígado gancho al hígado señoras y señores estamos ahora en nuestra sección gancho al hígado ya sí señores gancho al hígado gancho al hígado se viene y ahora ponemos nuestra musiquita bonita esa mira ahí está gancho al hígado ahí está vamos a ponerle al rostro gancho al hígado 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 y viene Rolando con el gancho al hígado porque yo sé que está duro ese gancho al hígado dígame señor Rolando dígame usted que dice gancho al hígado bueno primero el comentario de Mauro sea pero con toda la euforia el gancho al hígado dice Mauro de Valledupar aprovechamos un saludo para él por estar atento al gancho al hígado la pregunta es vamos a ver cómo la toman ustedes sencilla fuerte un verdadero gancho al hígado resulta que ustedes tienen su pareja o están saliendo con alguien no importa sea cual sea el caso si ya es de manera oficial si es un arrocito en bajo uno nunca sabe y están hablando textilándose por whatsapp y de repente uno le dice al otro bueno esta mañana me voy a dormir que pasen buena noche y se va suponiendo que sea el caso de ustedes los que escriben ese mensaje se va qué pasa qué harían ustedes si vuelven a entrar a esa red social y descubren que esa persona les está reclamando porque volvieron a estar en línea si ya se habían despedido qué harían ustedes no no a quién le está preguntando a quién bueno vamos marco se rió primero debe tener algo ahí guardadito mire yo le digo algo yo en esas partes yo no tengo primero no tengo ah bueno si me está diciendo que te vas a despedir yo pensaba me iba por otro lado es que yo siempre estoy en el teléfono así sea que me voy a dormir yo si me ven que estoy en línea yo digo para qué carajo me estás mirando en línea o sea yo diría porque hay otra yo no sé si sea verdad esto muchachos usted me dicen usted tú cuando tienes la computadora abierta y tienes el whatsapp abierto siempre estás en línea con la computadora no 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 pero pasa algo pasa algo que cuando usted cierra cuando usted cierra whatsapp desde la computadora el whatsapp del celular se mantiene en línea durante un par de minutos así usted no está en línea pero es cuando usted lo cierra ah ok pero si está abierto el whatsapp de la computadora siempre está en línea no 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 necesariamente o que la aplicación es la aplicación no es la computadora que si la computadora está abierta nada tiene que ver que está en línea o sea que yo me acuesto me acuesto y dejo la computadora abierta aprendí algo hoy aprendí algo hoy aprendí algo ya sabe ya sabe usted por qué lo molestaban tanto ya yo sé por qué me molestaban tanto pero lo que pasa lo que pasa es algo mira yo digo que si yo me voy a dormir y ya me está viendo en línea uno dice para qué carajo me está mirando o sea para qué para qué me está mirando si yo volví o no volví yo estoy en línea porque estoy chequeando algo de pronto el estado de las personas entiendes yo no creo que no tenga un problema yo por eso yo me despido pero me despido de la persona yo no me despido del whatsapp porque el teléfono es mío pero aprendí algo hoy de la computadora a mí me estaban echando cuentos yo no entiendo yo no entiendo la posición de marco porque usted habla de que está en línea pero si usted tiene a su esposa al lado no no yo no entiendo o sea no 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 porque cuando escucha escucha cuando yo me voy para colombia cuando yo me voy para colombia pasa muy a menudo porque yo estoy en el hotel en colombia y de pronto yo estoy así oye pero si tú estabas en línea por eso yo siempre contesto los teléfonos cuando están que me llaman en facetime y me llaman en whatsapp video yo siempre lo contesto esté con quien esté yo si se lo tengo yo claro yo usted me va a decir a mí usted me va a llamar si yo estoy en la troja yo hago esto van hola como está que me cuenta estoy en la troja así bacano ahí no me van a mí no me van a reclamar absolutamente nada porque para qué me llaman en video yo muestro con quien estoy y a donde estoy a mí eso no me da pena nada ya uno está viejo para esas cosas ya ustedes que lo que lo cogen y le ponen el nudo ustedes le ponen el nudo y las condiciones si no no hay esto a mí no a mí me dicen si no hacen esto no hay esto a mí bueno está bien no lo hay me quedan muchas dudas de su historia sí 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 usted 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 jeffrey hombre a ver yo comparto mucho con usted eso de de por qué si alguien se despidió tienes que estar mirando el estado de 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 las redes sociales y está en línea o no si se despidió se despidió a mí a mí no me pasa porque yo lo último que hago literalmente es ver el whatsapp es decir yo hasta que no vea que estoy cogiendo el sueño de verdad yo no me desprendo del celular y cuando ya tengo el sueño cuando ya tengo el sueño ya lo apago yo apago el celular entonces muchas veces a mí sí me ha pasado muchas veces al día siguiente me levanto y encuentro mensajes eliminados usted sabe que esos arranques que le dan a las mujeres encuentro mensajes eliminados pero ya yo sé por qué es es porque de pronto la aplicación se quedó en línea y creían que de pronto yo seguía ahí pero como ven que me mandan un mensaje y nada más llega un chiquito se retractan sí se retractan quedó abierto yo le voy a decir una cosa el whatsapp era el computador no pasa eso mire cuando le voy a dar un truquito del whatsapp le voy a dar un truquito del whatsapp que uno aprende con esto de las hormonas de las mujeres porque las mujeres hacen que uno no aprenda cosas cuando usted apaga el celular sin salirse del whatsapp es decir usted está en whatsapp y lo apaga el whatsapp se le queda en línea por bastantes minutos por tres minutos por bastantes minutos entonces normalmente usted lo que tiene que hacer es salirse de la aplicación y apagar el celular si usted lo apaga pues cuando usted está de pelea con su mujer no se salga de la aplicación apáguelo para que ella crea que está hablando con él esa es la nota toma nota Marco y Rolando como es la cosa con Rolando yo si me voy me voy y chao listo no hay que darle vueltas al asunto yo chao más que hacer y ya hay que ponerse a dar vueltas tampoco si dejo esto abierto si no dejo abierto dice Mauro dice Mauro que joda Marco Cule Tramador oiga lea el comentario de Leandro de Leandro dice eso no es cancho al hígado ese es cancho a las huevas señoras y señores eso es que para que usted aprenda por ejemplo hoy aprendí hoy hoy aprendí hoy que aprendí yo hoy aprendí eso que uno dice oye que uno por ejemplo yo le pregunto a la muchacha lo que sea oye ven acá y tú porque pareces en línea no no es que yo estaba acostada o estaba acostado y la computadora está prendida y aparece que estoy en línea pero es que no estoy en línea entiende uno dice uno dice y que no que uno estaba en la línea o porque estás en línea aparece en línea no no es que no es que estoy en línea es que la computadora está prendida y aparece como si estuviera en línea o sea usted me aclara que cuando uno sale del whatsapp uno sale del whatsapp la computadora si sea que tenga el whatsapp prendido no aparece en línea así es la cosa no aparece no aparece entonces a mí me estaban echando un cuento de esos cuentos pero bueno no aparece en línea ya entendí ya entendí ya me entendió ya me entendió ahí me está escuchando un cuento de esos la señora de Marco anda en línea ay Patricia perdóname pero es que esto es lo que está diciendo tu esposo cuando yo me voy a salir Patricia siempre anda en la computadora aquí en línea entonces uno dice no no que sí el que reclama es Marco claro estoy diciendo que el que reclamo soy yo esto es difícil la cosa yo estoy muy yo voy a poner un detective privado voy a poner un detective privado señoras y señores pero bueno señoras y señores se nos acabó el tiempo se viene una gran pelea una gran gran pelea dice Jeffrey es el man peligroso sabía sabe de todas hoy aprendí mucho de él mierda Carlos también Carlos hombre Carlos te estaba pasando lo mismo que a mí Carlos ojo que la computadora cuando usted si la computadora está prendida y está WhatsApp y usted apaga el WhatsApp de su teléfono eso no quiere decir que la computadora tenga el WhatsApp o sea está apagado Carlos ojo Carlos aprenda Carlos con nosotros y póngale detective mándale el man de la moto mande dice Jeffrey el man peligroso sabe todo aprendí mucho de él Carlos está lo mismo que yo Jeffrey Jeffrey tiene que barro 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 con eso con los muchachos porque se vuelven locos pero no es que se vuelvan locos lo que pasa muchachos es que yo le voy a contar un cuento verdad yo te voy a echar un cuento antes de terminar yo tengo un hijo de 21 años verdad y uno se ve la noviecita y uno dice entonces uno dice entonces esos cuentos por eso es que uno quiere que ustedes aprendan con este tema del gancho al hígado porque yo le puedo decir a mi hijo tal 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 cosa porque después no me cuenta nada o no me dice nada entonces uno tiene que ser bastante práctico a ninguna persona a ningún padre va a llenar las expectativas de las novias ni de los novios ningún padre en la historia va a llenar las expectativas pero lo que pasa es que uno tiene que ser vivo entonces por ejemplo hoy este Carlos aprendió con nosotros hoy por lo menos nos vamos al gusto ese señor ahí señores MacGyver MacGyver dice los tips de Jeffrey ya sé por qué la suegra jode tanto a Marco ay mi suegra mi suegra me dijo ayer ¿sabes qué me dijo mi suegra? oiga que era lo que estaba hablando estaba aquí porque yo la pongo cuando viene ella aquí a la casa yo la pongo que lave la ropa y eso porque aquí tengo la lavadora y la secadora y yo la pongo a ella que lave la ropa porque si no va a hacer nada por lo menos que haga la lava la ropa aquí y yo digo oiga señora Rosalba haga la ropita y aquí el cuarto mío del estudio estaba aquí y me escuchó cuando yo decía algo ¿qué es lo que usted habla de mí? no suegra que usted y yo la quiero mucho no se preocupe ya hoy no está lavando platos pero por lo menos hizo un calentado santandereano esta mañana impresionante no sé que la habrá echado pero hizo un calentado buenísimo muchachos feliz noche mañana hay que buscarse cosas importantes con esta pelea de Charlo creo que desde mañana empezamos a desmenuzar esta gran pelea Jeffrey porque se viene un gran combate señores se viene un gran combate y vamos a ir buscando historias algo lo que tenga que ver con Charlo Rosario y para irlo desmenuzando quizás quiera hablar con el manejador de Rosario yo creo que Charlo tiene un hombre un hombre que le hace las guantaretas que es latino vamos a ver si lo buscamos y hablamos con él estamos en eso estamos en eso ok feliz noche muchachos y ojo no dejen la computadora prendida chao Marco chao Rolando si si un abrazo cuídense si señor un programa más aquí en Boxeo de Colombia que se puede decir gancho al hígado muy importante este gancho al hígado porque uno aprende bastante de estas cosas uno lo hace para terminar el programa con chévere métase a boxeodecolombia.com para que usted vea el diseño espectacular que hicimos dice los hombres controlando en directo dicen por ahí los hombres controlando en directo no no pero es que no es como hombre eso aplica para las dos partes no aplica solamente para una sino para las dos ya les dije que este programa es de amor eterno hombre con hombre mujer con eso no tiene nada que ver con nosotros el amor es tan grande que usted puede amar a quien usted quiera entonces usted suave con eso y aplica para el hombre para la mujer esto es un gancho al hígado diferente pero como somos hombres lo que estamos aquí pues hablamos del tema de las mujeres y todo el tema de las novias y todo este cuento si le gusta este view mira que bonito pusimos un view bien chévere para aquí para que ustedes sincronicen bien este programa y cada día vamos aprendiendo más de esta plataforma importante entonces ahí le cambiamos la cámara mira ahora tenemos otra cámara los muchachos están ya en vivo en dos en tres nuestras redes sociales en facebook twitter y en instagram en youtube boxeo de colombia por favor díganle a la gente a todos sus amigos así nos ayudan a nosotros díganle a todos sus amigos suscríbete a nuestro canal de youtube ya tenemos 13 mil necesitamos llegar mínimo a 20 mil antes que finalice el año ojalá lo podamos lograr suscríbete dile a todos a tus amigos hey suscríbete boxeo de colombia porque así nos colocamos en una buena posición del boxeo y es para llevarle a usted todos los videos todas las crónicas que tenemos que hacer entonces usted suscríbase a nuestro canal boxeo de colombia en tres palabras boxeo de colombia esta semana vamos a rifar unos guantes quien adivine el resultado de rosario y y charlo entonces usted atento a lo que se viene este fin de semana una pelea importantísima importantísima no solo de fútbol y el hombre sino también de cada puño que lanzan nuestros boxeadores por el mundo en vivo y en directo no a conto remoto estas también estas camisetas van a entrar a las ventas del instagram también usted puede ser parte a un buen precio como le diga no me gusta usar esa palabra que me ayuden sino que usted compra lo que usted le gusta así nosotros con su compra podemos transmitir mejor tener un mejor set irnos de viaje porque el 8 de octubre usted no va a acompañar usted en esta nueva pandemia en la nueva pandemia no no se dice eso porque ojalá que no haya ninguna más en esta pandemia primer cubrimiento que usted no va a acompañar a nosotros porque vamos a transmitir desde las vegas nevadas si Dios quiere Dios por primero Dios de primero en las vegas nevadas la pelea histórica entre Teófimo López y Lomachenko vamos a estar ahí en una esquina de las vegas así de frente en el NGM mira como se me ponen los pelos los bellos que me dice porque necesitaba esto en la esquina ahí en la avenida tropicana entonces vamos a transmitir de ahí desde las vegas nevadas esa gran pelea vamos a Arizona ponemos un carro para ir a Arizona y después vamos para las vegas para los ángeles a ver a Negrete que Negrete posiblemente pelea el 31 de octubre y estamos todos conectados y todos que nos abracemos para llevarle lo mejor del boxeo a todos Boxeo de Colombia Podcast es dirigido por este servidor Marco Pérez Zapata con la asistencia periodística de Jeffrey Almarales y Rolando Amaya mañana nos vemos vamos a leer aquí que dice MacGyver dice yo quiero esos guantes tienes que ganártelos MacGyver ando sin guantes gáneselo usted ponga la fe y usted se los gana ese día usted ponga la fe que usted se puede ganar esos guantes saludos desde Florida Valle muy buena transmisión informativo alegre así es todo Mauro de California sea dice la fuerza del banana toda la fuerza del banana sí señor nosotros también somos aquí el que gane el mejor pero nosotros somos latinos y le tenemos que ir al latino si gana Charlo que sea el mejor y lo vamos a aplaudir pero nosotros somos latinos y queremos que gane nuestra raza latina si pierde el a Charlo sería mejor pero uno no puede decir que su corazón quiere estar que gane Rosario porque uno es latino ahí dice saludos de Florida Valle dice vamos con Negrete así es señoras y señores nos despedimos chao nos fuimos como siempre en vivo y en directo no es contra el remoto chao ahora sí chao chao de lunes a viernes tú base al ring con Boxeo Colombia Radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional Boxeo Colombia Radio director Marco Pérez de la